Amigas y amigos leoneses, sin el gobierno de León continúan los mismos, seguirán haciendo lo mismo de siempre. Continuará la inseguridad, las extorsiones, los feminicidios, las desapariciones, los robos a casa habitación y los robos a comercio. Permanecerá la pobreza, la falta de agua, la desigualdad, la falta de oportunidades, la marginación y el olvido para los que menos tienen. Es decir, el desarrollo social de León continuará siendo disparejo. Si siguen los mismos, continuará el desempleo, el cierre de negocios y la falta de apoyos a las pequeñas y medianas empresas. Se mantendrá la contaminación y el deterioro ambiental y los daños a la salud sin que a nadie le importe. En fin, con los mismos gobernantes no podemos esperar resultados diferentes. Es por eso que te pido tu voto para que León se mueva y que recupere el rumbo perdido. Ofrezco un gobierno serio y responsable, que vele por la seguridad, que trabaje realmente por reducir la brecha de desigualdad. Este 6 de junio te pido que votes por el PRI, te pido que votes por Juan Pablo Marún, porque conmigo, en mi gobierno, con seguridad habrá soluciones. Muchas gracias. No todos nacen para ser empresarios y si se hace con justicia social y ustedes son los que les dan vida al país. En Guanajuato y en León, el PAN se ha engolosinado con el poder. Coparmex, este es el foro donde Manuel Maquillo Cloutier les habría pedido que regresáramos a la democracia. Actualmente tenemos a un PAN enfrente que gasta 4 millones de pesos en campañas electorales al nivel de Coca-Cola o de Hollywood. El PAN se ha apropiado de las estructuras políticas y administrativas del poder. Si Maquillo saliera de su tumba, seguramente volvería a regresar. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no me lo digan lo propio. Vemos que Morena controla la Cámara a nivel nacional, pero no vemos que aquí nueve de los doce regidores son panistas y lo mismo ocurre en la Cámara. Aquí soy tres proyectos, el de Morena, el del PAN y el de los llamados partidos chiquitos. Pero somos pequeños porque somos nuevos y porque estamos más cerca de la gente. El tamaño nos lo permite. Aquí mismo pude yo platicar con un taxi que me vino a traer mientras la batucada. ¿Quién sabe con quién hablaría? Este 6 de junio van a recibir tres boletas electorales. Diferencien su voto. Vean qué han hecho con el dinero los diputados y también la presidencia municipal cuando puede o se arriesga a poner en sus egresos un molde para hacer pancakes de 18 mil pesos. Te hablo a ti, a ti ciudadana y ciudadano leonés, que ya escuchaste las propuestas de mis compañeras y compañeros de los diferentes partidos. Pero también hago un paréntesis para lamentar que mi compañera del PES no esté esta noche aquí y que no se le haya dado la oportunidad para poder hablar de una cancha pareja y que ella también estuviera exponiendo sus propuestas. Hago pues un llamado para que en los próximos foros y en los próximos encuentros que tengamos sea una cancha pareja para todas y todos y que podamos exponer de cara a la ciudadanía lo que queremos para nuestro león. La mejor propuesta para gobernar nuestro municipio está en Fuerza por México, está en La Ola Rosa y está en Norma Nolasco. Como bien escucharon, Sergio Contreras será mi director de Medio Ambiente, pero también Rosa Elba, tú puedes estar en mi gobierno en Atención al Migrante. Marco, tú puedes estar como director de Educación. Paola en el Instituto Municipal de la Juventud. Nancy en el Instituto Empresarial. Amigo Juan Pablo, tú vas a estar en vinculación. Ricardo, para las personas como tú en mi gobierno no hay cabida. Primero agradecer a los organizadores de este evento, de este foro, porque nos ha permitido a todos exponer nuestra perspectiva y nuestro trabajo en igualdad de condiciones. A lo largo de estas participaciones en la última semana he podido mostrarle a la gente de León lo que soy, he podido mostrarles lo que pienso, he podido mostrarles lo que creo que son los problemas y el enfoque que tendría para las soluciones. También he tenido la oportunidad de mostrarles que mi equipo, que mi candidatura junto con los candidatos a regidores está compuesta por leoneses que son como tú, por leoneses que viven y trabajan absolutamente todos los días en tus colonias y eso nos hace distintos, pero también nos hace mejores porque lo que necesitas no es solamente gobernantes, sino representantes, gente que como tú viva las experiencias que tú tienes día a día y eventualmente pueda defender tus intereses. Y es que las campañas se dan en un ejercicio desigual, estoy seguro de que tú has visto más de 20 espectaculares o vallas móviles de un solo candidato y sin embargo no has visto ninguno de Nueva Alianza ni de Marcos Vaquero. Pero como eres un votante informado, esto no debería ser impedimento para que con tu análisis desde allá de casa y de aquí al 6 de junio puedas tomar la mejor decisión y te des cuenta que esa somos nosotros. Y es que el próximo 6 de junio los jóvenes y todos en León tenemos una oportunidad histórica. Para ti que ya has seguido nuestro proyecto desde el principio que te lo has encontrado en el trajín de la campaña, te digo sal y vota y ayúdanos a materializar la visión que quieres y cambiemosle de color a León. Tú ya escuchaste a las candidatas y a los candidatos y puedes diferenciar perfectamente quién es más pan de lo mismo. En cambio también puedes ver quién sí quiere y puede resolver tus problemas porque mereces más. No lo olvides, esta elección es de tres. De un proyecto de Morena que es un panista que traicionó a sus ideales por buscar un cargo y que desgraciadamente ni pudo generar la unidad en su propia planilla y ello no llevará a generar unidad en nuestra ciudad ni pacificación. O una candidata del PAN que es una buena ciudadana, una buena profesionista, pero que representa la continuidad de un gobierno que ha sido uno de los peores en los últimos 10 años. Pero lo que sí puedes este 6 de junio es votar sin miedo, votar sin miedo a las falsas transformaciones, votar sin miedo a las falsas esperanzas, votar sin miedo a que te quiten los programas sociales, votar por Sergio Contreras y por el Partido Verde. Porque además tú ya me conoces, como regidor y diputado siempre cumplí, siempre estuve luchando por las causas justas, porque no aumentaran el transporte público, por los adultos mayores, defendiendo que todos tuvieran una gratuidad escolar, una gratuidad en el sistema de salud. Por eso, por ti, por León, porque mereces más, voy a ser un presidente 24-7, porque eso es lo que mereces en León. Si queremos resultados distintos, tenemos que tomar decisiones distintas. Ciudadano leonés, observa cada uno de los candidatos y no solo al candidato, sino a las personas que están en su planilla, que están detrás del proyecto. Es importante analizar que muchos de ellos ya han estado en puestos públicos, en cargos públicos y realmente analiza qué cambio para tu vida han realizado. Paola Cévez es una candidata ciudadana, vive en una colonia popular, estudió en escuelas públicas, usa el transporte, ha sufrido la parte de la economía, tiene un padre que es mecánico de oficio y ha sido migrante. Realmente conocemos las necesidades y tenemos una visión más realista de lo que un ciudadano como tú, leonés, sufres cada día. En las elecciones pasadas, los jóvenes fueron quienes menos votamos, a pesar de que realmente el 52% somos población leonesa. Tenemos que decidir gobierno, generar políticas públicas distintas, que León sea el lugar donde merecemos vivir. Por eso, este 6 de junio, te pido a que no votes por un partido político, vota por un proyecto nuevo, un proyecto fresco e innovador. Este es el proyecto que el PRD actual te ofrece y con la ayuda de cada uno de ustedes haremos que esto suceda. La burocracia panista terminó con los principios y valores de ese partido, también terminó con la productividad de esta ciudad y sobre todo con la seguridad y el empleo. En León ya no estamos seguros ni en nuestra propia casa, nunca había sido así. Aquí vivíamos tranquilos y con oportunidades. Aquí siempre hubo bonanza económica y había empleo de calidad. Éramos el motor del bajío. Pero el modelo económico basado en mano de obra barata está destrozando el tejido social de León. Es la consecuencia de los últimos nueve años de gobiernos insensibles. En esta elección serás tú quien decida si seguir con lo mismo, la inseguridad, la desigualdad y el abandono de los últimos nueve años o impulsar un cambio verdadero, una transformación que le urge a León. Tengo la capacidad y la experiencia para recuperar a León. Voy a recuperar esa seguridad y esa prosperidad para tu familia. El próximo 6 de junio, vota por Morena, vota por tu amigo y servidor Ricardo Sheffield. Soy Nancy Fonseca y no busco el poder. Busco servir a León durante tres años. Tampoco represento un partido. Represento a los ciudadanos y es a los únicos que les voy a rendir cuentas. ¿Cómo puede el municipio impulsar y complementar los esfuerzos del sector privado? De esta contienda estoy segura que tiene que ganar León. Por eso reitero que los candidatos deben tomar el compromiso de sacar las mejores propuestas de estas contiendas y llevarlas a cabo por los ciudadanos. Las empresas y trabajadores tienen que seguir siendo el motor de nuestro León. El municipio tiene que cambiar su visión de lo local a lo global, de lo pasivo a lo propositivo y de la opacidad a la transparencia. Ya es tiempo de que evolucionemos. Para esto propongo tres pilares. Desarrollo de capacidades productivas, competitividad municipal y volver a León un León global. Crear y dignificar carreras técnicas, incentivar comercialización y exportación, capacitar servidores públicos, eficientizar los trámites, prestaciones a trabajadores deducibles a los empresarios, vinculación y cooperación internacional, volver a atraer inversiones a León, reforzar la estrategia de impulso a la exportación. Trabajadores, empresarios y gobierno debemos ser competitivos, productivos, solidarios, íntegros e integrales e inclusivos. Estoy comprometida con León. No le tengan miedo a evolucionar. Voten por Nancy Fonseca, voten por los ciudadanos. Los integrantes de la vieja política están sorprendidos y no pueden creer que nuestra candidatura esté creciendo de manera tan rápida. Y por eso, en los próximos días, a través de encuestas manipuladas, te tratarán de convencer que no votes por nuestra opción. Tú lo sabes, somos la candidatura de las propuestas más viables y certeras desde el primer momento de la campaña. Tanto así, que el resto de mis compañeras y compañeros, en su mayoría, han replicado nuestra propuesta, nuestro discurso y hasta nuestra forma de hacer campaña. Seguiremos imponiendo tendencia en los próximos días. Y mi amigo y compañero Sergio Contreras se equivoca cuando dice que esta contienda es de tres. Esta contienda es de dos, entre el Partido Acción Nacional, el Azul de Siempre y Movimiento Ciudadano que te representa y que te presenta una propuesta moderna, incluyente y de futuro, en el entendido de que el partido del presidente de la República no tiene ni la mínima opción de poder ganar esta elección. Todavía tenemos tiempo de sumar voluntades y para eso te invito a que reescribamos juntas la historia de una ciudad amiga de la cultura de los derechos humanos, de la garantía de la paz y de la seguridad. Una ciudad amiga del desarrollo sostenible, de la creación de memoria histórica y de la justicia. Vamos a construir juntas y juntos el León Libre que tanto merecemos. A ti que nos escuchas, te quiero decir que quiero ser presidenta municipal porque estoy convencida que desde el municipio podemos transformar León, podemos generar una mejor calidad de vida para cada uno de los leoneses. Hoy tenemos nuevos retos. Ante estos retos quiero hacer un nuevo modelo de gobierno, un modelo de gobierno más humano. El eje central de mi gobierno será cada una de las personas más cercano y más eficaz. Hay mucho por hacer. León es nuestra casa y por ello quiero generar una ciudad viva donde cuidemos de quien más lo necesita, donde vivamos tranquilos, donde vivamos seguros, donde vivamos sanos. Todas estas propuestas las he dicho en este y en otros debates y las he puntualizado, pero me gustaría que si tienen alguna duda ustedes o los que están aquí presentes, acudan a mis redes. En mis redes pueden verlas de manera detallada, pero si quieren platicar, con mucho gusto estamos aquí para dialogar con ustedes y podérselas explicar. Insisto, hoy tenemos nuevos retos y tenemos que trabajar de la mano con ustedes. Queremos hacer de León la mejor ciudad para cada uno de ustedes. Soy mujer de resultados, tengo experiencia y lo he demostrado. He dado buenos resultados en las áreas donde he estado. Hoy voy a actuar con mano firme, pero sobre todo sensible ante las necesidades de la gente. Vota por Ale Gutiérrez, vota por el PAN, con la fuerza de todos si es posible un León mejor. ¡Gracias!